Es un sorteo de ubicación para preadjudicatarios que ya fueron designados hace más de dos años. Ya han pagado sus cuotas de ahorro previo y lo que estamos haciendo ahora es simplemente el sorteo de ubicación para que sepan a qué casa les va a corresponder. ¿Cuántos son los preadjudicatarios? Bueno, acá hoy estamos a 177 familias. Bueno, ¿cuál es el balance que se hace de todos estos sorteos y de la forma que vienen trabajando? Bueno, el balance que nosotros hacemos es positivo, la gente se va contenta, la gente nota que hay transparencia en todos nuestros procedimientos y lo cual nos llena de satisfacción. Justamente ese era el objetivo, se está cumpliendo, digo, de mostrar la transparencia. Por supuesto, por supuesto. No solamente que haya transparencia, sino que se note la transparencia, ¿no? Bueno, aquel que no está presente puede tener la información tal vez vía internet. Sí. Los que están presentes y los que no están, a partir del martes tendrán en la página nuestra de internet cargados todos los resultados, incluso van a poder imprimir un pequeño certificadito para que les quede constancia de que determinada casa es la que les toca. ¿El cumplimiento, el nivel de recupero, cómo está hasta el momento? ¿Se viene cumpliendo bien? El cumplimiento nos está costando trabajo, pero creo que estamos en los niveles más altos del país, estamos por arriba del 90%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.